Está muy bueno, está muy bueno. Este era el pre-order de la figura. Esto es lo que mostraron en pre-order. Estas son las imágenes del prototipo en 350 dólares. Esta figura viene retrasada, pero creo que desde hace meses, creo que hace, debería haber salido hace como 9 meses, una cosa así. Y esto es lo que habían prometido. Es impresionante el pelo tipo real y la barba al nivel de una figura custom. Esto está al nivel de alguien que se dedica a hacer esto en su casa. No está al nivel de una fábrica. Así que es muy duro lograr lo que se habían propuesto. Viene con el sombrero de tela también. Vemos que viene con la espada, vemos que viene con el cetro, el libro que se abre, las manos intercambiables. Los ojos que se mueven. No era una figura barata. 350 dólares no es una figura para nada barata. Pero para esto, creo que no es una figura cara. Asmus Toys, el día de hoy, ha mostrado estas imágenes de esta figura. Y tenemos un video también. Unboxing oficial, Gandalf the Grey Crown Series Asmus Toys. ¿Por qué tardaste tanto? ¿Por qué tardaste tanto vos en lanzarlo? Vemos que están ahí implantándole el cabello. Ahí está la presentación. Veo que la caja está marcada y es la caja de muestra. O sea que esperemos que a los que lo hayan pedido les llegue bien. Vemos un cartón duro. Una presentación espectacular. Espectacular. Asmus Toys, o sea, recordemos lo que viene haciendo Asmus Toys. Asmus Toys te viene sacando alguna figura mejor que otra. No están todas muy bien. Así que esto, no sé de dónde lo habrán sacado. No sé. Mejoraron, eso sí. Pero este nivel, no sé. A ver, viene con una tarjeta de autenticidad. Ah, te viene como desarmado. Dice que cada parte del pelo fue aplicado por las manos de un artista. Así que puede haber variantes entre una y otra. Eso es muy interesante porque todas las figuras de Hot Toys, si bien tienen cosas que las arman a mano, son hechas por máquinas. Los ojos pintados por máquinas, todo por máquinas. O sea que son todas iguales. Así que esta puede tener alguna variante una con la otra. Pero esperamos que cada cabeza... Estamos muy confiados de que vamos a quedar conformes. Que va a ser una hermosa obra de arte. Cuando estás tratando de poner la cabeza en el cuerpo, no entiendo. O sea, para que no se te arruina, te viene la cabeza separada del cuerpo. Eso es interesante también. Cuando lo estás tratando de poner en el cuerpo, lo primero que haces es separar el pelo y con los imanes lo tenés que poner en el cuerpo. Muy fácil. Y peinas el pelito. Y listo. Y listo. A ver. Uh, mirá lo que es la base, papá. Está muy bueno. Está muy bueno. Mirá lo que es la base. Este es Asmustoy, la serie Corona, Gandalf y el Gris. Primer unboxing en mano. Es por lejos el trabajo más duro que hemos hecho. Y estamos muy orgullosos de la forma en que salió. Pero, esperamos que vos lo disfrutes tanto como nosotros. Perdón una vez más por hacerlos esperar todo este tiempo. Pero como dijo el mago Gris. Ah, que no llega tarde ni llega temprano. Él llega precisamente cuando tiene que llegar. Pero la verdad, yo creo que está muy bien. O sea, mucho miedo con cómo podía resultar este trabajo. La verdad es que es una cosa que tal vez el prototipo podía llegar a ser un poquito más detallado. Es el Gandalf del Hobbit. Es el Gandalf, creo, de la primer película del Señor de los Anillos. Parece que está entrando a la comarca. Salió con las orejas muy hinchadas. Lo hace demacrado el cabello. Y la barba no es el color gris oscuro del prototipo y del real. La mirada no transmite lo mismo que el prototipo. Está un poquito la mirada distinta. El esculpido está un poquito distinto. Pero yo creo que lo que han logrado es muy destacable igualmente. A mí el pelo me gusta como está. Y las orejas se llegan a notar con el pelo así y todo. A ver, ahora lo vamos a estar mirando mejor. Las orejas yo no las veo. Y la mirada sí, noté desde un primer momento, que no está tan bien como el prototipo. Creo que de todas maneras es destacable. Y sobre todo para Asmustois. Ojalá siga haciendo este trabajo y tenga mucho éxito y empiece a lanzar muchas más cosas así. Bueno, la base, pero me trae dudas. Esas plantitas plásticas chinas. Las plantitas llaman la atención, sin dudas. Ahí se ven bien. Hay que ver más de cerca qué onda. Pero ahí se ven bien. Es lo que hace falta Hot Toys para ser un poco más relevantes. Ya que día con día saca más repaint. La verdad es que sí. Me parece que el esculpido difiere mucho con el prototipo. Es bueno, pero no igual. Aparte tiene ojos movibles. Como los 10 de Hot Toys. Claro, y tiene ojos movibles. Habría que ver si buscándole la posición se le puede ajustar la mirada para que quede mejor. Los Hot Toys también. A veces lo pones mirando para adelante, mirando para otro lado. Y no queda muy bien. Tenés que ajustarle la mirada. Ojalá que sigan sacando estos personajes así. La verdad que es otra cosa. Otra cosa a lo que venían haciendo antes. Yo con ese resultado, si lo pudiese comprar, estaría conforme. Realmente. La verdad que sí. ¡Gracias por ver!